Hasta la Intendencia Regional llegaron los dirigentes de la Federación de Trabajadores Forestales junto al Diputado Manuel Monsalves para presentarles al Ceremio de Gobierno Enrique Nostroza algunos planteamientos y con la finalidad de reabrir la Agenda de Trabajo del Sector Forestal en la provincia de Arauco, provincia que concentra la mayor cantidad de puestos de trabajo forestales, por lo que velar por mejores condiciones para los trabajadores y exigir el cumplimiento de las normas a las empresas y por sobre todo mejorar las condiciones laborales se transformen en objetivo clave para el desarrollo equilibrado del territorio. Hay una tremenda deuda histórica, yo creo que el Estado tiene una tremenda deuda con los trabajadores en varias partes, uno en el tema de la declaración de imposiciones, yo creo que hoy día nos ha causado una tremenda desigualdad, una tremenda injusticia hoy día con los trabajadores que han llevado más de 30 años trabajado en el sector forestal y hoy día no tienen fondos para jubilarse, hoy día están con su físico deteriorado y a los 55 años están quedando a la deriva solo porque a la empresa para acreditar la Corma, el Estado de la Salud ya no es competente con una labor con la cual lo llevó a hacer hoy día la segunda economía de este país. Creo que la deuda es muy grande, por eso es que los trabajadores hoy día apostamos por una subsecretaría forestal para salir nosotros de lo que es el Ministerio de Agricultura, nosotros no somos agricultores, nosotros éramos agricultores y la esencia de los trabajadores forestales era la agricultura hasta que se fueron vulnerados sus derechos a través de este famoso decreto y fuimos obligados a trabajar con la misma empresa que muchas veces fueron los que compraron a muy bajo precio los terrenos, los campesinos para poder hoy día dedicarlo al tema forestal y los mismos campesinos cuando ya no tenían más armas para trabajarse, se dedicaron a ello. La ley de trabajo pesado que hoy día, si bien es cierto, fue creada el 21 de agosto del año 1995, pero hoy día no cumple los requisitos ni la expectativa que los trabajadores necesitamos, los trabajadores forestales buscan jubilarse a lo menos a los 55 años de edad que es lo que la misma empresa está diciendo, si una empresa es un trabajador de 55 años me dice que ya no está apto para seguir laborando y lo están finiquitando, enviándolos a su casa porque las condiciones de salud no le dan, quiere decir que tenemos la razón los trabajadores cuando venimos luchando hace mucho tiempo por una ley de trabajo pesado que sea eficaz y eficiente para nuestros trabajadores. Desde esa perspectiva la Federación de Trabajadores Forestales, acompañado por el diputado Manuel Monsalve, han trabajado en una propuesta de prioridades para el sector forestal. El año pasado el Ministerio del Trabajo creó una mesa de diálogo con los trabajadores forestales donde estaban incluidos trabajadores del bosque, transportistas y faeneros de la séptima, octava y novena región con el objetivo de generar una agenda del rubro. Sin embargo, ésta no prosperó debido a la diferencia de quienes la componían y sus demandas. Se ha presentado una modificación al Código del Trabajo porque la ley Bustos, que es una gran ley que permite hoy día que un trabajador que es despedido no pueda ser despedido si es que no están las cotizaciones previsionales al día, eso no opera cuando los contratos son por obra o faena y si uno va al bosque, a la cosecha, se va a dar cuenta que los trabajadores forestales que trabajan allí generalmente están contratados por obra o faena y sus cotizaciones previsionales muchas veces no son canceladas no son pagadas produciendo un tremendo daño previsional. También para eso hemos presentado una iniciativa de modificación de ley. Y lo tercero es terminar con el abuso sobre el cual se basan las empresas para hacer un abuso del artículo 161 que permite el despido por necesidad de la empresa. Estos temas han sido planteados al gobierno, había una mesa de trabajo pero la verdad es que se ha venido desarticulando nosotros queremos reponer esta agenda de trabajo, eso es lo que le hemos planteado al gobierno de la región queremos hacerlo desde la región del Vivo Vivo y por lo tanto le hemos pedido al gobierno que la ministra del Trabajo Jimena Menzco venga a la región. La preocupación que tienen los trabajadores forestales a través de la FETLAFOR junto con el diputado Monsalve el representante senador Rosboa respecto a la continuidad de la mesa forestal que se instaló en el gobierno de la presidenta Bachelet durante el año 2014 y por lo tanto hemos recogido esto vamos a transmitir de parte de la intendencia a la ministra Javier Ablanco para poder agendar una nueva reunión que se haga cargo institucionalmente de estos temas que han planteado los trabajadores particularmente lo que dice relación con modificaciones a la ley de trabajo pesado a ciertos artículos del código del trabajo y poder nuevamente retomar el trabajo para poder crear una subsecretaría del sector forestal que en una región que concentra más, una actividad que concentra más de 130.000 trabajadores en todo Chile solo en la provincia de Arauco se estima que son más de 8.000 los trabajadores del rubro forestal es totalmente necesario tratar desde el gobierno de la región del Bío Bío estos temas A raíz de lo anterior es que los trabajadores de bosque representados en los sindicatos que componen la FETLAFOR han decidido impulsar una agenda propia que hasta ahora tiene como resultado tres proyectos de ley los que actualmente se encuentran en la comisión de trabajo de la Cámara Baja con el principal objetivo de buscar respaldo del gobierno de la Cámara Baja